Entonces, no se preocupe con su curación, ahorita a Wendy le va a terminar de curar con la colochita, no se como va, Wendy. Ya, 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 le se cojo casi el pie. Ya casi le hace golpe. Y como el Jonathan. Ahorita el 8, vamos a ver que dice. Y ahorita, ¿cuál es el paso a seguir? Mañana le toca radiografía a doña Raquel. Mañana le toca radiografía. Y pasado mañana le toca la cita. ¿Y quién la va a llevar, doña Raquel? No tengo ni dinero para pagar. No tengo dinero para pagar. Pero ahora sí, así como usted le echó la mano a su hija y a su yerno, pues también ellos tienen que ayudarla. Ahorita ella no tiene para comer y yo le estoy dando. Ah, pero... Ella no tiene nada para comer. Pero, ¿qué? Así tiene que ser, ahí está. Siempre le daba yo y ella... Le daba y le tiene que seguir dando. Va, pero ahí están las consecuencias de todo, doña Raquel. Usted sabía que todo en esta vida tiene una consecuencia. Todos los actos buenos, doña Raquel. Toda la acción tiene una acción. Ahí están. Entonces... Así que nosotros... Siempre la he apoyado, también mi hermana también la ha apoyado. Es que yo no estoy diciendo que no. Que no, pero que siga. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que... Que no la ha apoyado, sino que la apoye, pues. Que sigan apoyándole y que... Y que si se va y que siempre esté atenta de usted. Siempre... Así como usted dice, no tengo comida, pues. Hay que a ella también le eche la mano, pues. Y la Lourdes, hoy. Hoy vino la Lourdes. Ahí está Lourdes. ¿Sí? Sí. Venga. Permiso. Para hacer Lourdes. No tiene gusto. No tiene gusto. No tiene compañero. No tiene gusto. No tiene gusto. No tiene gusto. No tiene gusto. Pues déjame si va y no salga a vender. Este día también viene conmigo. Vamos a ir para la casa. Me dijo. No volví. No volví. Mi mismo le tenía un clopo con la casa. Y eso. ¿Y qué tal Lourdes? ¿Cómo? Aquí hay gran saludos aquí. ¿Todo bien? ¿Cómo ve a su mamá? Pues, gracias a mi mamá. Te va mejorando. Solo que con un poco de dolor. Está bien. ¿Y cómo está mi mamá toda esta situación? Pues, la verdad... No sé qué decir usted. Pero... Solo no sabe por qué pasan las cosas. Vale. Como ve mi mamá. Ay, si mi hermana ofendió a... No sé por qué le hicieron. Igual le pido una disculpa a ella. Y dice que... Por eso no estuve yo aquí con mi mamá. Y mi hermana está ahorita porque... Bueno. Ahorita se va a quedar sola mi mamá. Pero... Solo Dios conmigo. Honestamente igual... Yo no me puedo venir para acá por... Por mis nenas. Y porque mi nena está estudiando. Y después los comentarios... Los comentarios son manos contra uno. Y... La verdad yo no quisiera que ustedes dejárame apoyar a mi mamá. Porque... Quédame que... Ustedes son unos ángeles que aparecieron en la vida de mi mamá. Y las personas que le dieron este techo. Y... Esa que ha habido malos entendidos con mi hermana, mi mamá y yo. Ay... Yo le pido disculpas a mi hermana. Y mi mamá se lo ofendí. Pero yo le pido que no deje de apoyar a mi mamá. Porque si yo tuviera como apoyar a mi mamá... Ya me viniera para acá y la apoyara. Pero no tengo... Yo no tengo... Esa dicha de venir a apoyar a mi mamá. Por eso le suplico a usted que no deje de apoyar a mi mamá. Ya sé que han habido muchos malos entendidos ya. Pero... No deje sola a mi mamá. Ayúdame. Créanme de que... Se habían alejado. Y gracias a Dios, volvieron a apoyar a mi mamá. Igual lo están haciendo por mi hermana, por la corochitada. Y... Por ella, no dejen de apoyar a mi mamá. Porque es un gran proceso el que viene. Porque yo sé que la recuperación no va a ser tan fácil. Ni para ella, ni para mi mamá. Para mi hermanecita pequeña le va a pegar el hueso ruego. Pero para mi mamá se va a hacer un poco difícil. Yo le pido de corazón. Con el corazón en la mano. Que siga apoyando a mi mamá. Que siga apoyando a mi mamá. No, porque yo no... Honestamente yo no tengo los medios ni el dinero para hacerlo. Ay, yo sé que hay muchas personas que si lo hacen, lo hacen de corazón. Lo hacen por mi hermana. Que ella se ha ganado el cariño de muchas personas. Por eso le pido que no deje de apoyar a mi mamá. Yo sé que ha habido muchos problemas. Muchos malos entendidos. Y créanme que yo por eso no... Yo por eso no... No he venido aquí con mi mamá. Para evitar todo eso. Y yo sé que es mi madre. Pero Dios sabe. Las necesidades que uno tiene también en la casa. Yo tengo también problemas en la casa. Solo Dios sabe. Pero yo... Yo le pido de corazón a las personas. Y a ustedes que no dejen apoyar a mi mamá. Que no cierren el caso aún. Porque créanme que... Si yo pudiera venir todos los días allá para acá. Venir a dejarle comida a mi mamá. Yo lo haría. Hay algo de señora Raquel. Que yo nunca entendí por qué... Por qué... No hacían también por... Hablar con Lourdes. Por qué no hacían por ella. Cuando se dan malos comentarios de ella. Realmente pues... Yo noto a Lourdes que... Es una buena persona. Exacto. Y no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué... No entiendo por qué... Esa vez con él. Ya. Entonces... Esta va triste y no me venía a ver. Eso. Yo pienso que... Como les dije en un principio. Yo pienso que... Ahorita... No son momentos para que pues... Se estén haciendo problemas, ¿verdad? Y peleando. Sino que pues al contrario. Tratar la manera de estar unido. Pero pues... Lamentablemente no fue así. Créanme que... Me da... Me da tristeza. Porque yo sé que pues... Ahorita ustedes... Necesitan mucha ayuda. Déjenos... Pensar. Vamos a... Vamos a ver qué... Qué hacemos verdad. Muy delicioso. Hay las personas también que... Que nos ayuden ahí con su opinión. Qué podemos hacer acá. Ya que... Que está Yuca. Con lo de su salud... No se preocupen. No se preocupen. Que... Glendy va a estar aquí... Con ustedes al 100. Como lo... Como ustedes de un principio. Y había que... Tanto que... Hablaron mal de ella pues... De que... No era ni enfermera. ¿Verdad? Ya. Y ella le lleva bonito... Su... Su piel. Sí. 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 más que todo por ellos, lo hago yo, vamos a seguir luchando ahí para curarlo de su pierna, verdad, y ahorita pues ya van a tener luz, es otro paso adelante también que ustedes van a tener. ¿Cuándo tenés la cita vos? El ocho, el ocho, no a la niña, el ocho. Bueno, en eso era lo que ustedes tenían que pensar, en eso es lo que hay que pensar primero, ¿verdad? Y como les digo, ahí entra lo que ustedes, cómo ven la ayuda, ¿verdad? Si lo ven como algo malo o algo bueno, ¿verdad? Ahí está, entonces es como se tienen que ver las cosas. Y lo vuelve a que valorar lo siempre. Sí. Sí. Bueno, Margarita, quiero terminar esto pues a usted pues agradeciéndole por lo que vino a hacer y pues pidiendole también una disculpa. Pues sí, sí, pues no, si la ofendieron, si la ofendieron y todo, ¿verdad? Sí, el perro no venía, pero no está, pero no sé qué le pasó a él, él es un carácter muy, muy, muy fuerte. Entonces salía con mi hija y, pero mira, no te dejo, pero, por lo menos ahí está llorando y llorando, la nena dice, Sí, ahí, a la nena dice, pues no, no, digo que los dos que vieron la copa, están sacados en la calle, le damos jorobor. Sí, bueno, sé que en la calle, sí, Dios, pero yo no soy quien para meterme en la vida de ellos, ¿verdad? Pero yo algo así le voy a decir, Sara, si usted no quiere que hablen de usted, no dé motivos. Si usted mira que la gente la está insultando por que usted está haciendo una cosa mala, ya no la hagan. Bueno, sí, pues, de cierta manera en las redes sociales van a ver todo tipo de comentarios y la gente juzga lo que mira y dice que no podemos decirle, estamos hablando a la espalda porque en los videos se muestra todo, pues, y ahí la gente mira qué bueno y qué malo, ¿verdad? Entonces lo que decían ahí era que, pues, no tenía por qué estar Sara aquí dando el pecho a la bebé, ¿verdad? Y eso yo creo que fue el problema de ella, ¿verdad? De venir y hacer eso porque, pues, mostraba malas actitudes ahí, ¿verdad? Entonces yo le digo y le vuelvo a decir, si usted no quiere que hablen de usted, no dé motivos. Si están grabando, no se aparezca, porque si usted no quiere salir, no aparezca. Uno está en las redes sociales, está propenso a cualquier, a cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, con esto me despido, entonces van a ponerle la luz ahorita, van a entrar a ponerle aquí y yo voy a estar hablando con Glendy para ver qué les hace falta, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces vamos a ver qué hacemos Glendy, vamos a, vamos a platicarlo allá afuera y, y miramos qué hacemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos, nos vemos, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Mire, mire, mira pues Corochita, yo no soy tu papá, va, la única que te puede corregir es tu mamá, ¿verdad? Yo no puedo venir y corregirte porque no es, no es quien, no soy quien para corregirte, ¿verdad? Pero sin embargo, tienes que ponerte tu parte, ¿oíste? Entonces, mírame, tienes que ponerte tu parte, tú tienes que ser una niña obediente, la que me has demostrado ser a mí, una niña cariñosa, obediente y que por ti se consigue muchas ayudas. Entonces, ¿tú eres una niña obediente? ¿Vas a hacer caso a lo que te está diciendo? A lo que te dice tu mamá tienes que hacer caso, le tienes que hacer caso a tu mamá porque ella, ella es tu mamá y ella es la única que te puede corregir y si ella te dice algo es por tu bien, ¿de acuerdo? Pero mírame, le tienes que hacer caso a tu mamá, cuando ella te diga algo que está mal, tú hacerle caso porque ella mira entre lo bueno y lo malo. A ver si le contesto. Pues tu madre tiene que tener carácter para hablarle a ellos. Sí. Póngase seria porque si no, ellos van a crecer. Sí, eso es lo que tiene y ella la trata con malas palabras, insulta con malas palabras. ¿Cómo no hago malas palabras? Lo que no hay siquiera nosotros es de maltratarla, comar las palabras vulgares, ella lo hace como bien. Bien, bien. Bien. Es que para tu bien, por tus pies, es que ya me aburre, yo no quiero, no puedo comer chocolate, no puedo comer nada. Son pocos días, coruchito, ¿de acuerdo? Ya vas saliendo. Poco a poco vas a ir saliendo, ¿de acuerdo? Portarte bien, hacerle caso y hacer tus tareas. Que nada te cueste que te mantengan haciendo, eso lo puedes hacer en un ratito. Tienes que tener fuerza de voluntad. Tienes que hacerle caso a tu mamá, ¿de acuerdo? Entonces, entonces ahí nos miramos y nos platicamos. ¿De acuerdo? Nos vemos, pues. Adiós. 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 Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. 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 Ad Tal vez así iban a agarrar las cosas más en serio. Entonces, pues, vamos a terminar lo que iniciamos, ¿verdad? Y ahí sí que después nos retiramos, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar de ayudarle con los víveres. Pero ahí sí quien la cuide, que mil que hace, ¿verdad? Porque ya teníamos a alguien quien la cuidara y no lo valoraron. Entonces ahí sí ya no es nuestro problema, ¿verdad? Entonces, Margarita, ¿algo que quiera decirle a usted? No, no, no quiero decir nada. No, sobre todo pues la confianza que me estuvieron los suscriptores, las personas, de verdad, que me estuvieron apoyando. Y sí es algo complicado tomar esa decisión de retirarme, ¿verdad? Porque con la colochita, la verdad, la colochita, como Sara dijo, ¿verdad? Que a ella no le hace caso y todo. Y la colochita me tomó como que fuera hermana de ella. Y mucho cariño, me brindó su cariño. Y recordemos que el amor de los niños es lo más sincero. Pero yo me imagino cómo provocaban a la colochita. Sí. ¿Verdad? Y bueno, bueno, ya pasó. Ahora, lamentablemente, pues, Sara dice que se va a retirar. Hasta aquí, ¿qué va a pasar con ella Raquel? Solo Dios sabrá. Y la decisión ahí lo va a tomar Jury. Así que, muchísimas gracias por su confianza. Dios me los bendiga. Muy bien, entonces, así ha sido todo. Hoy sí nos despedimos, Jury. Pues sí, hasta la próxima. Nos vemos, pues. Chao. 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 Chao.